Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal, pero primero tenemos que felicitar las personas que están de fiesta de cumpleaños hoy. Felicidades para Tony Production, Tony Tejada está de fiesta de cumpleaños, Yanni Nicolette García, Cristín Bonilla, La Chica González, Tugatica Condicional, Rosagni Almonte Nuecí, Jorge Eliezer Amparo, Joana Núñez, Alberto Elina y si tú está de fiesta de cumpleaños solamente me tiene que poner por whatsapp 809-671-0012 y vamos a leer tu horóscopo especial de ese día. Y para las personas que nacieron un día como hoy, miércoles 4 del 2015, tu número personal es el 4. Habla de la acción dirigida a lograr resultados. Eres una persona con mucha energía y un gran impulso para realizar lo que tú te propones. Eres formal, disciplinado, firme, confiado, responsable, pero solo todo en aquello que es de tu interés o que tenga un sentido práctico y útil para ti. Incluso tus ideales y tus sueños estarán siempre orientados a construir una estabilidad material en tu vida. No te interesan las fórmulas mágicas ni tampoco tus sueños del alma. ¡Felicidades en tu día! ¡Vámonos inmediatamente con Aries! Rompe con la rutina. Busca visitar un lugar bonito, armonioso, donde puedas apreciar todo lo bello que Dios te brinda en la naturaleza. Es necesario que ya tu mente necesita descanso y paz. Esto te va a brindar la inspiración para manifestar tus talentos creativos y a la vez tranquilizar tu espíritu. Tus números de suerte para este día son el 22, el 9 y el 5. Tauro, persevera, insiste, sigue luchando por lo que tú deseas, por tus sueños. Te llegan una corriente, un torrente de energía para que puedas continuar la marcha hacia la victoria. Ahora puedes contar con la ayuda que tú necesites. Solo tienes que pedirla y la vas a conseguir. No te desanimes en la búsqueda del amor, en la búsqueda de la felicidad. Hoy, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 23, el 15 y el 2. ¡Géminis! Tus ideas son ahora un tanto controversiales, pero sabias. Comunícate a otros, en este día de hoy será para ti algo innovador. Encontrarás personas que te darán el respaldo y la ayuda que tú necesitas. Las relaciones con las mujeres serán mucho más placenteras, mucho más divertidas. De ellas, vas a recibir mucha ayuda. Hay sorpresas muy agradables para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 6 y el 20. ¡Cáncer! No te quedes esperando que el tiempo solucione tus problemas de salud. Tienes que ponerte en marcha hacia otras alternativas. Algunas pueden ser fuera de lo que tú consideras normal. Recuerda que en la mente comienza el proceso de sanación. Tienes ante ti un sinnúmero de cosas para estar agradecida de Dios. Hoy, todo lo que llegue a ti será bendecido. Toma las cosas con calma. Y tus números de suerte son el 33, el 5 y el 89. Leo, despierta. A realidades te das cuenta de que tu paso ya no puede controlarlo. Todo lo que pasó ya no tiene que dictar tus acciones, ni tu forma de afrontar la vida de ahora en adelante. Muchos se van a sorprender de tu cambio de actitud. No tienes que dar explicaciones. Haz lo que sabes que te conviene y te hace feliz. Tus números de suerte son el 7, el 12 y el 49. Virgo, lo que parecía esplendoroso. Ahora parece que brilla tanto. Ya comenzaste a recorrer otro camino. Y no faltarán los tropiezos y problemas. No te desanimes. Siempre hay un día detrás del otro. Y verás cómo encontrarás soluciones si tomas tu tiempo para pensar todo paso a dar. Coge las cosas con calma. Y tus números de suerte son el 18, el 25 y el 9. Libra. Se enfatiza favorablemente lo económico. También en tu estudio. En el amor. Haciéndote muy pensativa hacia todo lo que tenga que ver con decisiones financieras y también en el amor. Tus ideas darán mucho de qué hablar. Pero al final podrán entender cuáles son tus intenciones. Ahora nadie podrá decidirte y nadie va a poder decirte que no. Tú tienes luz verde para actuar sobre todo en el amor. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 44, el 7 y el 11. Scorpion. Nuevas oportunidades tocan a tus puertas. Tu habilidad para amar, para estudiar, para negociar, sacando ventaja. Está por todo lo alto. Reconoces cuándo, cómo y con quién te conviene hacer tratos en el amor. Comenzar una nueva empresa. En fin. La suerte está de tu lado. Todo lo que tú hagas en estos días se multiplica en bendiciones. Y sobre todo, debes de cuidar mucho tu salud. Que es un templo. Y tus números de suerte son el 12, el 22 y el 16. Sagitario. Las estrellas alumbran el camino. Hacia tu prosperidad en el amor. En el estudio económico. Estás. Está de tu parte. En manifestar tus talentos. Tus conocimientos. Para aprovechar esta energía. Y hacer realidad tus metas. Ten fe en ti misma. Todo esfuerzo, tiempo y dedicación que inviertan no será en vano. El cosmos recompensa tu labor. Y tus números de suerte son el 19, el 12 y el 15. Capricornio. Tu mente estará muy activa. Llena de nuevas e innovadoras ideas. Tu impulsividad. Contrólala. Cálmate. Y el deseo de poner en práctica muchas de esas ideas será muy fuerte. No te gustará que te pongan barreras. Y mucho menos que te digan que no. Esto puede traer presiones, problemas con aquellos que laboran junto a ti. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 25, el 7 y el 4. Acuario. Hay oportunidades esperando por ti. Tu intuición te irá indicando sabiamente la dirección o qué puerta te conviene tocar. Quizás te sorprenda que eres todo lo contrario a lo que tenías planificada. Todo será lo que realmente te dará el éxito. Los cambios imprevistos y sorpresivos están en el tapete. Y tus números de suerte son el 9, el 45 y el 5. Recuerda, tu signo es Pisces. Felicidades de nuevo para Tony Tejada. También en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños. Yanni Nicole García, Cristín Bonilla, La Chica González, La Gatica Condicional, Rosagni Almonte Nuesí y también Joana Núñez. Su signo es para el día de hoy Pisces. Muchos se van a sorprender con tu nueva personalidad, tu nueva forma de hacer las cosas. Hay quienes querrán sacarte de tu trono, quitarte la autoridad que ya tienes sobre algunos asuntos sentimentales, profesionales, en tu estudio, en lo económico. Pero tú tienes en tus manos las armas que tú necesitas para defender. Hoy es tu día de cumpleaños. Felicidades. Y tus números de suerte para el día de hoy son el 25, el 6 y el 3. Tu horóscopo diario en tu gobierno, el de la línea. Recuerda seguirme en YouTube, José Canalda. Si te gustó este trabajo, ponlo en tu Facebook y dale a compartir. Este es mi regalo. Gracias. Hasta mañana otra vez.